Me agredieron, me dispararon, no sé quiénes fueron, iban en un cristón azul y nosotros pensamos que cobardemente esa es la forma de actuar de los enemigos de este pueblo y de los estudiantes. Mira, con esta situación, ese atentado contra la vida del compañero Monegro, se pretende creer que va a dejar la lucha, o sea, que él va a echar atrás. No, no, no. Compañero está claro, un dirigente acorazado y nosotros estamos cerca, estamos investigando y estamos cerca de los culpables y se sepa, se va a ver de frente con nosotros. Los culpables van a verse de frente con nosotros. El compañero va a seguir firme, está adelante y se sepa que aquí hay falpo, que aquí hay Raúl Monegro para rato.